Hola, bienvenidos. En este video vamos a hacer unos ejercicios sobre el índice de una curva. Entonces, el índice de una curva está definida por esta fórmula que está aquí. Entonces, es una integral de línea con este factor entre 2pi. Y depende de una curva y de un punto que esté en el plano. Y bueno, se puede probar que este índice siempre es un número entero, siempre está en los enteros. Y la intuición que uno tiene de esto es que da el número de voltas... Este índice da el número de voltas de gama alrededor del punto W. Por ejemplo, si estamos en una situación como esta, y gama es esta curva roja y le da un solo vuelta, el índice alrededor de este punto sería 1. Entonces, que si cambiamos este punto W' que está afuera de la curva, el índice sería 0. Entonces, esa es como la intuición detrás del índice. Y el ejercicio nos pide probar que si tenemos una curva gama, se uno a trozos. Que no pasa por el origen, ¿no? Nos pide probar esta formulita. El índice de esta nueva curva, 1 entre gama, alrededor del 0, es igual al menos índice de la curva gama alrededor del 0. Entonces, hay un cambio de índice cuando tomamos esta curva. Que está aquí. Y el ejercicio nos pide probar que si W es un número distinto de 0, y la curva no pasa ni 0, ni por W, ni por 1 entre W. Entonces, hay la siguiente relación. Entre los índices de gama y de 1 entre gama, pero con respecto a los puntos 1 entre W y W. Entonces, hacen las diferenciales del índice de gama alrededor del 0. Entonces, para el inciso A, vamos a definir, para que sea más fácil la anotación, vamos a poner sigma de T, igual a 1 entre gama de T. T que está en el intervalo acómodo. Entonces, esta es una nueva curva que se obtiene sacando los inversos multiplicativos de gama. Entonces, esta curva que está aquí está bien definida porque gama nunca pasa por el origen, y como gama era una curvación a trozos, sigma también. Entonces, lo que pide el ejercicio es probar que el índice de sigma alrededor del 0 es menos el índice de gama alrededor del 0. Bien. Y para esto vamos a calcular directamente quién es el índice. Entonces, esto es lo que hay que demostrar, ¿no? Entonces, ¿quién es este índice? El índice de una curva alrededor del 0 sería 1 entre 2 de i, además de la definición, la integral sobre sigma de 1 sobre z menos 0 de z. Acuérdate que estamos haciéndolo alrededor del 0. Bien. Entonces, ahora aquí voy a calcular la integral de línea usando la definición. Entonces, tengo que calcular la integral de AB porque la parametrización está dentro de AB. 1 sobre sigma de t. Ya no pongo el 0. Multiplicado por sigma prima de t. De t. Esa es la definición de la integral de línea. Ahora, lo que voy a hacer aquí es voy a sustituir quién es el sigma. Bueno, el sigma es 1 sobre gamma de t. Entonces, sería 1 sobre gamma de t. Y aquí tengo que poner la derivada de 1 sobre gamma de t. Entonces, 1 sobre gamma de t. Derivada de t. Bien. Entonces, en el siguiente paso vamos a sacar la derivada. Y vamos a hacer esta cuenta que está aquí. Entonces, 1 sobre 1 sobre gamma, pues, este, simplemente es gamma. Entonces, esto va a quedar gamma de t por... Pero, ¿cuál es la derivada? Entonces, es la derivada de un cociente, ¿no? Entonces, la baja por la derivada de la de arriba, pues, la derivada de la de arriba es 0. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Sería menos la derivada del de abajo, que es gamma prima de t, sobre el de abajo al cuadrado, ¿no? Y aquí va a ser el cuadrado de t. Y ahora aquí, uno de estos se cancela con uno de estos. Y el signo menos este, pues, sale. Sería un menos, uno entre dos pi y... La integral de ab de gamma prima de t sobre gamma de t, de t. Y esto, nada más, hay que notar que si lo escribimos como integral de línea... Entonces, este... Tomando este zeta... El zeta va a ser el gamma, ¿no? Y si lo escribimos como integral de línea... Quedaría la integral sobre gamma de uno sobre zeta... Y toda esta parte, pues, se convierte en el de zeta. La de zeta. Pero este que está aquí no es ni esta parte. No es otra cosa que el índice de gamma alrededor del cero, ¿no? Aquí hay un cero, pues, que no lo escribí. Entonces, quedaría menos el índice de gamma alrededor del cero. Y así, comparamos al principio y al final, pues, queda aquí el índice de sigma alrededor del cero es menos el índice de gamma alrededor del cero. Y acaba, este... El primer inciso, ¿no? Entonces, el fin, inciso uno. No, inciso uno. Bien. Vamos a continuar con el inciso B. Entonces, para... Seguir con la anotación y facilitarla, seguimos denotando sigma igual a uno entre gamma. La nueva curva. Lo que pide el inciso B es por favor esta fórmula que está aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la diferencia de estos índices. Y vamos a ver que llegamos a este... A la parte derecha. Entonces, aquí vamos a hacer cuentas y vamos a llegar acá. Entonces, a ver, ¿cuáles son estos índices? Entonces, por definición, esto sería uno entre dos pi i, que es la integral de a a b, d, entonces, gamma. Sería gamma prima de t sobre gamma de t menos uno entre doble u de t. Entonces, chequen que el punto es uno entre doble u, por eso lo puse aquí. Menos... Aquí también viene uno entre dos pi, entonces puedo factorizarlo acá. Entonces, me queda la integral de a b. Y sería sigma de t sobre... Sigma de t menos doble u de t. Así. Entonces, aquí el punto es doble u. Entonces, tengo que estar aquí doble u. Pero la curva, pues, es esta sigma, ¿no? Entonces, aquí viene sigma prima y abajo está el sigma. Entonces, noten que puede usar el mismo intervalo de integración. Porque tanto gamma como sigma están definidos sobre el mismo intervalo. Entonces, haciendo uso de la linealidad de la integral, puedo escribir esto como una diferencia, ¿no? Sería gamma prima de t sobre gamma de t menos uno entre doble u menos sigma prima de t. Sobre sigma de t menos doble u de t. Así. Yo lo que voy a hacer es fijarme en este integrando. Entonces, este... Vamos a calcularlo y vamos a tratar de simplificar. Entonces, para hacerlo un poquito más fácil, voy a denotarlo como gamma prima sobre gamma menos uno entre doble u menos sigma prima sobre sigma menos doble u. Bien. Pero voy a sustituir quién es la sigma. Entonces, la sigma es uno sobre gamma prima uno sobre gamma. Así. Pero uno sobre gamma prima, ya lo habíamos calculado, era menos gamma prima sobre gamma al cuadrado. Es regla del cociente. Bien. Solo vamos a simplificar estos que están aquí. Entonces, aquí puedo hacer, este... En la primera fracción, la parte que está abajo, me va a quedar gamma prima sobre... Aquí va a quedar doble u gamma menos uno sobre doble u menos... Aquí también puedo hacer este... La fracción esta que está aquí sería gamma prima sobre gamma cuadrado sobre... Aquí va a quedar uno menos doble u gamma sobre gamma. Entonces, simplifico todo lo que pueda. Entonces, queda algo así. Menos gamma prima sobre... Entonces, aquí se queda nomás una gamma. Queda uno menos doble u gamma. Bien. Ahora, este menos que esté aquí, lo paso para acá abajo. Para que cambiara este y que me quede la misma denominadora que está ahí. Entonces, este... Nada más para que vayamos teniendo un factor común. Arriba queda gamma prima sobre... Omega. Y esto queda... doble u... Gamma menos uno. Lo que hice fue otra vez, este signo lo desaparecí, pero este cambié de signo. Entonces, como simplificaré este acá. Para que me quede este que está aquí. Y lo hice eso porque ahora este y este denominador se parecen mucho. Bueno, lo que me falta es la gamma. Entonces, este se lo pongo. Pero pago el precio de arriba. Y ahora si tiene factor común, puedo sumarlos directamente, ¿no? Así que ahora, pues, va a quedar gamma. W gamma menos uno. Multiplicado por... W gamma prima. Gamma menos gamma prima. Así. Y ahora, bueno, voy a factorizar gamma prima, ¿no? De esta parte que está aquí. El factor común. Entonces, me voy a quedar gamma prima por W gamma menos uno sobre gamma por W gamma menos uno. Bien. Entonces, aquí llegamos a esta expresión que está aquí. Y este... Este se anula. Entonces, este que se anula aquí, hay aquí una pequeña nota. Este no que es cero, ¿no? O sea, W gamma menos uno es distinto de cero. Porque si lo fuese, en algún momento el gamma sería de la forma uno entre W. Pero, este... Dijimos que la función gamma nunca pasaba por este punto. Entonces, este... No sé qué chica de eso. Entonces, podemos cancelar. Y va a quedar este... Gamma prima sobre gamma. Bien. Entonces, después de toda esta cuenta, Ya vi que todo está integrando. Es este que está aquí. Entonces, la diferencia de índices. Capitulando. El índice de gamma sobre uno entre W. Menos el índice de sigma sobre W. Bueno, alrededor de W es igual. Uno entre dos pi. Y la integral de AB. Me queda este. Gamma prima de T. Sobre gamma de T. De T. Después de toda la simplificación. Este se pone en el integral. Pero eso, y cuando uno lo ve en términos de integral de línea. Eso es precisamente. La integral sobre gamma. De Z sobre. Z menos cero. Otra vez todo esto se vuelve el de Z. Y este es el Z. Este ya es simplemente el índice. De gamma alrededor del cero. Y si compramos esto y esto. Es lo que queríamos demostrar. Gracias.